Víctor Hugo Suárez López Víctor Hugo El populero cantor, compositor, investigador, intérprete de música regional colombiana Santandereano El populero cantor Es además ciclista, guitarrista, percusorista, docente, artista, productor e investigador Esto es simplemente a todos los que intensivamente trabajan en la voz Porque yo soy de los que lucho Por el desarrollo integral de los artistas No nos limitemos a hacer canciones Porque parte de la lucha está en que lo empezamos yo muy sinceramente Yo quiero saludar al maestro A los maestros Roja de Iván A Madreo y a Luis Enrique Que ellos deben las primeras arcabueltas de mi vida En la vida musical Y a Sandrita Milena, mi compañera A todos los gladiadores y guerreros de la música Arriba Bien Bien maestro, bien maestro Permítame y confieso que tal vez cometí un lapsus Voy a quitar a maestro Carlos Francisco Martínez Vargas Por favor Maestro Tal vez De todo este embolante que fue esta semana Se me pasó Por favor Un aplauso para el maestro Gran instructor Con la sección Es la primera de la de mí Alper colombiano Alper por favor Discúlpeme Un lapsus Usted entenderá Pero esta es su casa y bienvenido ya Sí Dando se ha dicho esta noche Hemos escuchado expresiones de toda factura Quiero sumarle a esas expresiones de gratitud Para este personaje, Manuel Rodríguez Quien se ha molestado según los anales históricos De este evento Por varios años A sostener ese sentimiento de gratitud Para quienes de una u otra manera Aportamos parte de ese talento Con que la divina providencia nos ha dotado A él Muchas gracias Por sus detalles Y muchas gracias A la Universidad Santo Tomás Que sigue siendo la peorera De las universidades En Colombia y en América Por algo será En cuanto a mí respecta Tengo que confesarles Que lo Que mi Dios Me ha permitido hacer En el campo de la música Solo Solo se lo debo a él Porque creo que a todos Como a mí Nos sucede ese fenómeno De escribir una letra De ponerle música A esa letra De hacer una canción Y realmente No acertamos A explicarnos El porqué De ese privilegio Solamente una expiación divina Nos da esa posibilidad De manera Que la gloria Es para ese Dios Que los hagan Para el poder De ese talento Y finalmente Quiero también Expresar públicamente Mi gratitud Y mi reconocimiento Para mi señora esposa A ella Dejo Este reconocimiento Que se me hace hoy Porque ella se llama Luz Irlanda Y para mí Es la luz de mi vida Muchas gracias De verdad Que hay que reconocer El gran esfuerzo Que hace la universidad Tanto más Para que la noche Pasen A malen A un mundo Con una cadena Tentidad de amigos Que han hecho posible Que el alzo Decimos pasarle allá Al maestro Lequebar Al maestro A la misma Santrita A Jacky Es extraordinario Que siempre ha estado A la hora Nosotros acompañándonos A la briga Bueno Estamos aquí De un profesor De un profesor De un profesor Que realmente A todo Gracias Muy bien Ay, la misa Luz De un profesor Fundación Lídica Azuli Marmoleco La maestra Azuli Marmoleco Tuvo inconvenientes De salud Infortunadamente Nos pudo Acompañarnos A los seres Hacen una maravillosa La voz Por la cultura De la nera Enfatizando el trabajo En niños Y en adolescentes Maestra Fundación Colombia Nuestra Un trabajo Muy gracioso Pero Pero Pertámos Que primero La maestra Expreses Salud Bueno Para mí Es un honor Estar aquí Compartiendo Con grandes Glorias Como lo son Todos ustedes Y bueno El llano De que la que Que esté La fundación Dos Mi Y Un grupo Maravilloso De gente Que durante Muchos años Ha tenido Trasegando Por lo que Significa Empoderamiento De un país Como es el nuestro Colombia Maestro Gracias A los amigos Y insisto Integralidad La lucha silencio Usted sabe Que coarco arriba Y las Balejas de control Y la gestión Seamos gestores también Talento a través de la gestión Muchas gracias Me permito un momento para ir Para el robo de un minuto El maestro Antonio Suárez ha hablado Muy importante es que el colectivo De artistas colombianos de su lado Del cual hacemos parte ya Aproximadamente 50 organizaciones En la ciudad Está trabajando muy comprometido Por los artistas colombianos De Bogotá para el mundo No se olviden que tenemos la ley De 25 de la ley 85 Todos los artistas en todas las áreas artísticas Tenemos derecho A la tarjeta profesional Que nos otorga El Ministerio de Cultura Una labor que hace 24 años lideraron El maestro Abra Caicedo Y el maestro Jesús Rico Con muchas personas alrededor El maestro Manuel O'Key Pacheco Y que hoy Maestro Abra Y el maestro Jesús Rico Queremos reconocerles a ustedes Tenemos una tarjeta Profesional Que nos identifica Entre el Estado Como artistas profesionales Yo ver Que todos la tengamos Para que les luchamos Por la creación De este modo de seguridad social De los artistas colombianos Fundación Artistas en Acción Liderado por Ana Esa Esperanza Moreno Bueno, es que Les quiero compartir Con mis compañeros De la Junta Directiva Quienes son mis Mis ayudantes Mi cuerpo Equiperos Que son Los que hacen parte Todo esto Nos funcionan Gracias De verdad Desde la academia Y los años Que llevamos Con Darla Caicedo Y con todos los compañeros Manuel Parra Santa Viviana Muchas gracias Esto es para todos Los compañeros Y los jóvenes Que se están formando A través de nuestro programa Muchas gracias